¡Vengan a pagar así, agarramos las casacas! ¡Vengan a pagar! ¡Vengan a pagar! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Abre! ¡Abre! Grande. Bien. Bien. ¡Gol! 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 Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, 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 cuidado. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?